Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a enseñar a cómo configurar sus cuentas de Google AdSense para poder recibir el sobre con el pin y así de esa manera poder verificar nuestras cuentas para que YouTube ya pueda empezar a pagarnos nuestro dinero de YouTube. Es muy sencillo configurar nuestras cuentas de Google AdSense y una parte muy importante es la línea 1 y la línea 2 que siempre me preguntan qué es lo que hay que poner ahí. Así que lo que voy a hacer directamente es irme a mi cuenta para mostrarles cómo configure yo mi cuenta personal para recibir ese sobre con el pin. Así que entonces como dije nos vamos a mi cuenta de Google AdSense. Lo primero que vemos aquí es esto, perfil de pagos, obviamente. Esta es una cuenta ya creada, como dije ustedes recientemente la estarán creando, así que les puede aparecer de alguna forma diferente, pero los datos son los mismos, ¿ok? Lo primero que me aparece es identidad de perfil de pagos. Obviamente algunos datos yo tengo que taparlos porque son personales de la cuenta y no puedo mostrarlos. Luego ya nos vamos a país y región. Ahí obviamente ustedes van a poner el país en el cual ustedes viven y algún otro dato que les pueda estar pidiendo que todo relacionado a lo mismo, ¿no? Al país, la región, etc. Luego nos vamos a tipo de cuenta. En mi caso le puse particular porque es una cuenta particular, no es una empresa, simplemente es una cuenta particular como cualquier canal de YouTube común y corriente. Así que ustedes obviamente a no ser que sean una empresa le van a poner particular también. Luego nos vamos a nombre y dirección. Bueno, aquí ya viene la parte donde nosotros después llega la línea 1 y la línea 2. En la parte de nombre simplemente tenemos que ponerle nuestro nombre. Nuestro nombre personal, nuestro nombre verdadero, el que figura en el DNI. O también podrían poner el nombre de su canal, pero lo más aconsejable, en mi caso yo tengo tapado mi nombre aquí, pero puse mi verdadero nombre tal como figura en el DNI porque es lo más aconsejable. Así que les recomiendo que pongan su nombre verdadero tal como figura en el DNI. Luego ya nos vamos a la línea 1. ¿Qué es lo que hay que poner en la línea 1? Bueno, en la línea 1 vamos a poner nuestra dirección. Es decir, la calle en la que vivimos, ¿sí? Y el nombre, el número, perdón, de la dirección de nuestra casa, ¿no? O sea, el nombre de la calle más número de la casa en la que vivimos. Es así de sencillo esta parte, ¿no? De la línea 1. La línea 1 es un campo obligatorio, pero luego nos vamos a la línea 2. La línea 2 es un campo que ya no es obligatorio. Lo podrían saltar y seguir con los demás datos, pero no es aconsejable saltarse esa parte de la línea 2, ya que en la línea 2 nosotros podemos agregar más datos para que la persona que va a llevar ese sobre con el pin a nuestra casa no tenga forma de perderse y que el sobre definitivamente llegue a nuestras manos, ¿no? Así que lo que yo les recomiendo poner ahí es el nombre del barrio en el que ustedes viven en esa ciudad, ¿ok? El nombre del barrio de la zona en esa ciudad en que ustedes se encuentran, ¿no? Así que yo les puse el nombre del barrio en el que vivo yo, como podemos ver aquí, Barrio Azul, ¿ok? Y me voy a desplazar un poquito más abajo a la parte de código postal. Aquí en la parte de código postal, obviamente van a poner el código postal de la ciudad en la que ustedes viven. Si no saben cuál es el código postal de la ciudad en la que ustedes viven, simplemente lo pueden googlear o sea, se van a google, lo buscan ahí o simplemente le pueden preguntar a una persona que vive en la misma ciudad que ustedes que cuál es el código postal. Es así de sencillo, ¿ok? Y nos vamos un poquito más abajo a la parte de ciudad. Ahí ustedes van a poner el nombre de la ciudad en la que ustedes viven, como lo hice yo aquí. Y por último, la provincia. Abajo también aparece para poner nuestro número telefónico, ¿ok? Una vez que ustedes hayan completado todos estos datos, automáticamente ya va a estar lista su cuenta configurada y van a poder recibir el sobre con el PIN para verificar su cuenta y empezar a recibir los pagos de YouTube. Bueno gente, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les sirva para que puedan configurar finalmente su cuenta, que se puedan sacar todas las dudas que tenían respecto a esto. Y finalmente, como dije, puedan configurar su cuenta para recibir el sobre con el PIN y verificar ya definitivamente su cuenta para empezar a recibir los pagos de YouTube. Bueno gente, como dije, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!